Comenzaron las segundas versiones, vamos a decir así, de los conversatorios ecológicos. Le hicimos la actividad en el Zoom de AMSAFE con el Instituto Número 20. ¿Por qué? Porque el que venía a disertar es licenciado en Historia, pero especializado en Economía, Historia de la Economía, y con una doble vuelta que es la Economía y la Naturaleza, que no se suele encontrar mucho estos estudiosos. Entonces, muchos estudiantes de Economía del Instituto 20, docentes, había otros amigos, la gente de Muyuki, y se tornó, a pesar de la noche lluviosa y fea, en una actividad importante. Por un lado, la cantidad de gente y un salir de la visión de la economía tradicional o convencional, o que es lo que uno aprende y te enseñan, a una economía ecológica, como decía el profesor Eduardo Gorocito, que, bueno, de paso lo usamos como un pretexto para presentar el libro de él, Economía y Naturaleza. Entonces, creemos que es la forma, de alguna manera, de aportar a la comunidad, a nuestro lugar, que es San Justo, ¿no es cierto?, con reflexiones y encuentros de este tipo. Nos parece que ayudan a profundizar una mirada sobre la realidad, que es necesaria, y en esta época de crisis es más todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.